Hola que tal amigos de Gelito TV, fíjense que el otro día lancé una convocatoria a todos los seguidores de la página para pedirles que me hicieran cualquier tipo de pregunta lo que yo no entiendo hasta el día de hoy, neta el por qué no participan en algunas cuestiones o actividades que se realizan en el canal miren, me mandan preguntas siempre por vía inbox o a mi celular porque siempre aparece mi número de teléfono o el whatsapp me marcan a medianoche y veinte Gelito hay una fiesta y no sé qué tanto pero bueno, les agradezco mucho a todos el que se tomen un ratito para mandar mensajes públicamente no sé por qué no lo hacen, siempre lo hacen en privado como que les da pena, me imagino yo de que me llevo con Gelito o quizás ni me conteste algún mensaje que yo le haga pero yo a todos les contesto, les doy un like, les doy un corazón me divierte o me entristece, dependiendo de todo lo que me pregunten, hagan, digan pues yo siempre tengo una respuesta para todo, nunca los dejo en visto y bueno, de las personas que participaron, fueron vía inbox me imagino porque no quieren que se sepa quiénes son y pues nada más tome las preguntas, la próxima vez que yo haga una encuesta de este tipo ojalá lo hagan públicamente si comentan ustedes páginas que no tienen rostro, que no tienen nombre que son medias hechizas, pues no creo que tenga nada de malo comentar en mi página, que es una página hasta donde yo la he podido manejar seria y siempre presentando cosas bonitas de la región de la montaña de Guerrero aquí no hay nada malo, no hay nada chueco, ni nos metemos con quien ni conocemos, ni nos interesa ¿sale? que quede claro que este Facebook, este perfil de Facebook tiene un rostro y tiene un nombre y me conocen y ando en la calle y ando trabajando para arriba y para abajo así que no tengan miedo de participar, de jugar y de echar relajo conmigo porque aquí no hay nada que perder ¿sale? bueno, de las preguntas que más me llamaron la atención y voy a ser un poquito breve para contestarles para no irme como media, ¿no? con de hilo de media dice, ¿por qué se llama el canal Gelito TV? bueno, el canal Gelito TV, mi nombre como ustedes saben me llamó Ángel del Carmen y cuando yo era niño no sabía pronunciar mi nombre correctamente en lugar de decir Angelito, pues decían, ¿cómo te llamas niño? y yo decía Gelito, porque no podía decir Angelito y muchos de mis tíos, muchos de mis primos, hasta el día de hoy me dicen Gelito es un apodo o un nombre muy familiar que tenemos, valga la expresión ¿cuándo empezaste a hacer videos? yo empecé a hacer videos hace 7 años el primero de mayo, hace 7, 8 años pero eran videos cada luna, cada vez en cuando yo hacía un videito y lo compartía en las redes sociales ¿qué te gusta y qué no te gusta de hacer videos? me gusta mucho hacer videos porque con la finalidad que tengo de hacer videos es de presentar al mundo algo que en la región de la montaña no se hacía actualmente, afortunadamente mucha gente ya lo hace y platica de sus comunidades de sus barrios, de sus pueblos y está súper bien porque me ahorran un buen de trabajo ¿no? ¿qué no me gusta de hacer videos? que muchas de las veces cuando yo voy a algún poblado me pasa que ando buscando información preguntándole a los señores grandes a las señoras, a los muchachos a todo mundo y nadie sabe oye que por aquí el santito que en esta calle, que este río que dice libro, que bla 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 que la historia y no sé, no sé, no sé y después que publico el video y que ya sale en las redes sociales quizás no esas personas pero sí otras estás mal, no se dice así no se escribe así, tiene que ser esto bla 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 y yo, Dios mío, pero cuando yo estaba preguntando ¿por qué nadie me decía nada? eso es lo único que no me gusta de hacer videos que ya que sale el material que siempre no era así o que siempre sí o que me faltó esto y que me faltó el otro y hay veces que comentan las personas a las cuales yo les pregunté que estuvimos frente a frente mejor video de tu canal pues los robados los videos robados que me descargan del canal y los presentan en otras páginas no sé si por la región no tenemos buen internet y no se llegan a ver en algunos lugares pero por ejemplo el de la Llorona en el canal tendrá 200, 300 mil reproducciones en Facebook y en Youtube 500 mil y en otros en otras páginas de Youtube en otras páginas de Facebook tienen la última vez que vi el de la Llorona del Peligro arriba de 5 millones de reproducciones quizás es porque los reproducen, los comparten en otra parte de la República Mexicana no sé les interesa y lo ven pero aquí en la región quizás sea el mal internet que por eso no tiene tantas reproducciones ¿cobras por hacer videos? si cobro por hacer videos me contratan para hacer los videos para hacer publicidad para hacer turismo de algunos lugares y también para algunas cuestiones políticas me hablan y hago yo el trabajo que ellos me dicen lo presento lo ven y me dicen pasa no pasa pero ya está por decisión de ellos ¿qué cambiarías de tu canal? estoy cambiando la manera de tener que darme ese chance de ser más personal porque lo hacía muy cuadrado en el sentido de que quería yo nada más llevarles la información algunas personas se aburren algunas personas les gusta pero por indicaciones me piden que haga este tipo de cosas para que no me tengan miedo para que no me sienta uy que soy inalcanzable sino que soy una persona como tú como yo como cualquier otra en el mundo con defectos y virtudes obviamente pero eso es lo que estoy cambiando de mi canal que tengamos estas chancecitas y estas oportunidades de platicar un poquito más ¿por qué haces videos y tienes pocos likes? mire esta es la pregunta más cruel que me han hecho en el mundo pero muy interesante yo si te puedo decir que me interesan más los números los números cuáles son aparece una foto tiene tres likes pero si te das cuenta en la parte de abajo tiene mil dos mil tres mil vistas es decir que llego yo a dos mil tres mil celulares por cada cosa que yo subo eso es lo que a mí me interesa los likes y que comenten les agradezco mucho la verdad les agradezco mucho pero no son tan importantes ya que estás dentro de las redes sociales ya es otro el negocio que se tiene que aprender ¿te gusta que te hagan memes? sí y no me gusta porque son divertidos porque la gente se desahoga prefiero que se desahogue burlándose de alguien a que ya cometan otra cosa más allá de la broma del ridiculizar a alguien me agrada en esa parte que ya al menos se les bajó el coraje que que tienen ¿no? y por qué no me gusta no me gusta en el sentido de que muchas veces se meten con cosas que ni al caso cuestiones personales cuestiones laborales y inventan una vez me inventaron que hasta tenía un hijo y ya eso bueno si me molestó en el sentido de que que era un mal padre porque no cuidaba a mi hijo o algo así y yo no tengo hijos hasta ahorita que yo sepa pero en esas cosas si molesta ya cuando inventan un chismecito que va más allá de de lo chistoso en lugar de que te causen gracia te causan lástima y dices tú pues que tan afectado ha de estar ¿no? o afectada ¿te crees influencer o famoso? pues popular he sido toda mi vida afortunadamente y he tenido en ese camino de mi vida en ese andar la oportunidad de conocer muchísima gente muchísimos amigos que con el paso del tiempo se siguen manteniendo soy buen amigo y buena persona otros se van otras se van se casan tienen sus asuntos su vida y por eso hay ese distanciamiento pero cuando nos volvemos a ver si este volvemos a tener ese contacto como si nunca lo hubiéramos perdido pero dices te están preguntando que si eres influencer o famoso si te crees para mi eso es ser famoso y populachero de que la gente con la que tengo amistad desde hace 10 20 años aquí en Tlapa cuando llegué es con las personas que hasta la fecha sigo manteniendo esa amistad hay otras personas que cambian porque salen fuera cambian el chip ya tienen otras ondas bien por ellos y este pero nos volvemos a ver al final del día el pueblo es pequeño la ciudad es pequeña el barrio es pequeño siempre nos encontramos aquí en el pueblo algunos me hablan otros fingen que la virgen le habla y pues ya cuando uno va creciendo ya no va sintiendo tanto el desprecio de algunas personas ¿no? y y influencer también porque yo veo que algunas cosas que hago fotos en 360 la hacen otras personas la manera en la que yo hago mis videos la manera la manera en que yo voy evolucionando día con día en el canal soy influencia para el grupo de youtuber de aquí del pueblo algunos no todos otros son unas cosas brillantes que yo no sé por qué no no despegan pero pues así es esto ¿no? te quieren no te quieren yo a veces siento que por no ser oriundo de aquí de la región de la montaña como que me hacen así el el feíto pero pues a veces veo a los que son aquí nacidos criados y evolucionados y transformados y toda la cosa de aquí de la región tampoco los pelan así que ya a veces ya no sé ni qué cosa quieren ¿no? pero pero sí influyo y tengo una anécdota muy bonita fíjense que yo iba mucho a un restaurante hace muchos años y cuando yo llegaba a ese lugar no tengo por qué mentirles ni tampoco van a gloriarme con esto pero la señora de ese lugar tenía dos tres mesitas y empecé a ir el fin de semana y tomaba fotos empecé a ir al segundo fin de semana y tomaba fotos de que ahí estaba con mis amistades el tercer fin de semana igual tomaba fotos y toda la cosa ¿no? de que eran mis escapes de fin de semana ¿no? por el trabajo y todo esto pero llegó un día el cuarto domingo que yo salgo a ese lugar a comer ya no encontré un lugar para sentarme bueno cambié de onda y empecé los fines de semana a hacer fogatadas carne asada y tonteras ¿no? de de gente sin que hacer y juntando a los amigos y a las amigas nos íbamos a Kualak nos íbamos a muchos lugares de aquí de la región de la montaña no recuerdo ahorita exactamente a cuáles me acuerdo mucho de Kualak por el frío que sentíamos esa noche con mis amigos la familia Najera un saludote a todos ellos en Kualak Guerrero que nos hospedaron y nos dieron chance de hacer nuestra nuestro campamento en el cerro de Sistepec y bueno yo hice mi fogatada y todo eso después hicimos en otro en otra ocasión en otro lugar y cuando me di cuenta muchas personas que aquí en la ciudad de Tlapa no tienen patio o no tenían esa posibilidad de salirse a sus hijos en los balcones así la loseta en el piso ponían tabiques y sobre los tabiques ponían madera y ahí estaban asando sus bombones y con unas sábanas y un palo de escoba tenían su casita de campaña y ahí en eso yo sí me siento influencer porque antojaba a otras personas hacer lo que yo hacía y posteriormente empezaron a hacer lo que yo hacía bueno hasta el ayuntamiento hace los videos que que nada que ver pero bueno pues es cultura y es difusión y no sé qué tanto pero pues son cositas que les gustan a las personas las mejoran porque tienen el recurso para pues hacerlo y el tiempo y yo esto lo hago por hobby por diversión y pues no por obligación de por una quincena estarlo haciendo pero pues está bonito ya me quitaron esa chamba los del ayuntamiento pero pues enhorabuena se agradece no tengo hijos pero si me los inventan afortunadamente y bueno amigos esto es lo poquito que les puedo platicar de mí espero que les haya gustado y comenten platiquenme echen relajo yo también quiero soltarme ya en esto de las redes sociales no es que no pueda hablar pero si me da mucho se los digo a mis amigos más cercanos de oye porque no haces esto porque no haces aquello la verdad es bien difícil estar frente a una cámara exponerse y que alguien diga no es cierto lo está inventando o está ofendiendo o se está burlando muchas cosas que tú que yo hacemos en privado pues nos reímos lo compartimos pero ya hacerlo en público ya es atentar contra la sociedad y que aún no lo etiqueten como mala persona como burlón con esto no quiero decir que yo me quiero congraciar con todo mundo yo afortunadamente en mi casa me enseñaron a decir por favor gracias sí no y otra cosita hasta por allá se puede mandar a una persona lo puedo hacer pero en las redes sociales uno no puede opinar uno no puede pasarse de la raya porque si dices que este color es bonito hay personas que lo ven de otra forma y tienen una idea que es malo y que el timiá va a venir y nos va a llevar si hablo de religión hay personas que se molestan que la iglesia es mala que no sé qué tanto tuve en una ocasión la oportunidad de platicar con personas que de religión evangelista protestante no recuerdo que en sí cuál era la la religión pero era es lo mismo todo pero cuando platicamos no entendí muchas de las cosas de la cultura que ellos tienen lo vamos a poner así de no nada más la creencia la creencia la tenemos todo todo mundo pero hay una cultura cada grupo trae su cultura cada grupo tiene su onda como dicen en el mundo popular no cada quien trae su onda no congeniamos y me dijeron que que yo era mala persona y este porque no iba con sus intereses no es que no sea buena ni mala persona hay intereses en todos lados en cuestión política también algunas personas se molestan que por qué te contrató por qué estás trabajando para no debes de hacer eso que no sé qué tanto pues para hacer todo eso se necesita dinero y las personas me contratan tengo también un poquito de ética y sé decir no a quien no verdaderamente no está haciendo nada por su pueblo tampoco me presto ni me prostituyo con cualquier persona que venga a ponerme un billete en la mano yo sé decir no y no me presto a personas malintencionadas que existen y hay muchas aquí en la región pasando a otro punto de de las experiencias y de las anécdotas que yo he tenido aquí en la región lo más triste ha sido en un poblado de aquí de la región donde personas de puestos principales se molestaron por algo que yo quería hacer un video del lugar y que yo lo dije en su momento de aquí de mi canal están vetados por lo grosero que fueron y tristemente por el maltrato que me dieron que pues no sé si se imaginaban que yo era Discovery Channel y que iba a ser una mega fortuna con el video que yo iba a realizar para más otras personas si han descargado los videos del canal y si las venden en los pueblos las comunidades estaciones de radio locales de algunas comunidades que descargan los videos y los audios los ponen para transmitirlos pero cada quien se les agradece esas personas malintencionadas que en algún momento abusaron de mi confianza y que se llevaron muchísimo material pues van a tener una muy triste quizás o muy desagradable sorpresa más adelante porque en esta vida como dice el dicho todo se paga y bueno amigos les agradezco muchísimo el haber estado conmigo un ratito y conocerme un poquito más espero que me hagan preguntas espero que sigamos haciendo esto para que platiquemos nos desahoguemos y nos conozcamos un poquito más si quieres más preguntas y respuestas pónmelos aquí abajo en los comentarios y yo haré un video más adelante a todos yo quinto muchísimas gracias por ver siempre el canal en youtube un saludo de todos ellos en instagram en facebook y en todas las redes sociales donde roben nuestros videos un saludo de tu amigo ángel del carmen gelito tv